Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos algunos de los principales alimentos recomendados por expertos para bajar y mantener la presión arterial alta bajo control de una forma completamente natural. Número 1, apio. Este es un alimento que en la medicina tradicional china ha sido recomendado a los pacientes con presión arterial alta por más de un siglo y en la medicina moderna se ha comprobado su efectividad y son muchos los médicos que lo recomiendan. Por ejemplo, el Dr. Mark Houston, director del Instituto de la Hipertensión del Hospital St. Thomas en Nashville, lo recomienda a sus pacientes y dice que su efectividad se debe a que esta planta contiene fitoquímicos conocidos como eftalidas que relajan el tejido muscular en las paredes de las arterias, lo que permite un mayor flujo sanguíneo y a su vez reduce la presión arterial. Este doctor recomienda comer 4 tallos de apio por día, los cuales puedes comer ya sea por sí solos, agregarlos a tus alimentos o ensaladas, licuados o extraer y tomar el jugo. Número 2, peces de agua fría. Los peces de agua fría son ricos en grasas antiinflamatorias omega 3 que son famosas por sus beneficios cardiovasculares. En particular, los omega 3 reducen la presión arterial y reducen el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. El salmón salvaje, el atún, la caballa, el bacalao, la trucha, el fletán negro, el arenque y las sardinas son algunas de las mejores fuentes. Según las pautas conjuntas de la FDA y EPA por sus siglas en inglés, para cosechar los beneficios para la salud ofrecidos por este tipo de pescado con un mínimo de riesgo de exposición a toxinas, dos porciones de 6 onzas por semana son una cantidad segura para la mayoría de las personas, incluidas las mujeres embarazadas y las madres lactantes. Número 3, brócoli. Este vegetal crucífero es aclamado como un superalimento debido a sus poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y cuando se trata de alimentos para reducir la presión arterial, el brócoli no debe faltar. Sus beneficios se deben, entre otras cosas, a que está repleto de fibra, potasio, calcio, magnesio y vitamina C, todos los cuales son nutrientes que se ha comprobado pueden ayudar a reducir la presión arterial de una forma completamente natural. Además de ayudar a reducir la presión arterial, el brócoli también ofrece una amplia gama de potentes beneficios para la salud, por lo que incluirlo en la alimentación diaria o tan frecuente como sea posible resulta bastante beneficioso y se puede preparar de una gran cantidad de formas, además de que se puede comer crudo, agregarlo a los batidos o tomarlo en forma de jugo, extrayéndolo en un extractor de jugo de vegetales. Número 4, avena integral. En un estudio de 12 semanas que comparó cereales a base de avena de grano entero con cereales refinados a base de trigo, los investigadores informaron que el 73% de los participantes hipertensos del grupo de la avena pudieron reducir sus medicamentos anti hipertensivos hasta a la mitad y el 27% restante de los participantes también experimentaron una reducción sustancial en los niveles de la presión arterial. Según expertos, eso se debe por un lado a que la fibra y el magnesio que contiene causan efectos muy beneficiosos sobre la presión arterial y además a que el consumo regular de avena ayuda a disminuir la acumulación de placa en los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación y como consecuencia reduce la presión. Para obtener estos beneficios, se recomienda tratar de comer una porción de aproximadamente 3 cuartos de taza de avena integral por día o al menos 5 o 6 veces por semana. Número 5, frijoles negros. Este tipo de frijoles son una excelente fuente de fibra y magnesio que son esenciales para mantener niveles saludables de la presión arterial. Sin embargo, lo que los pone en una clara ventaja sobre otros alimentos es el ácido fólico que contienen, el cual es una vitamina del complejo B que según diferentes fuentes confiables, es un tipo de vitamina que tiene la capacidad para relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación que a su vez disminuye la presión arterial, especialmente la presión arterial sistólica. Y número 6, vallas. Es bien sabido que las vallas ofrecen grandes beneficios para la salud, sin embargo, según expertos, las que son de mayor beneficio para mantener la presión arterial bajo control son los arándanos, las fresas y las frambuesas. Eso se debe a que las mismas son ricas en fibra, vitamina C, potasio y otros importantes compuestos vegetales. Nutricionistas y expertos en salud sugieren que se incluya este tipo de frutas en la alimentación lo más frecuente posible. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.